Porque somos los payasos, los payasos y queremos no violencia. Hola, ¿qué tal? Soy Payasita Popotitos y estamos invitando a toda la sociedad a poner un poco más de cultura en cuanto a la no violencia. Estamos viendo que sucedieron hechos que nos están lamentando a todos por lo ocurrido a nuestro compañero y esperamos que en sus casas todos ustedes también pongan un granito de arena para que no vuelvan a suceder estas cosas. No queremos violencia, no queremos violencia para nuestras familias, no queremos violencia para nuestros hijos, no queremos violencia. Nosotros somos unas personas que nos dedicamos a ser felices a los niños. ¿Por qué nos tienen que agredir o por qué tienen que agredir a la sociedad con este tipo de acciones? ¿Por qué tuvo que haber una persona sin criterio, con mala fe? ¿Por qué tuvo que existir esta persona que generara este conflicto de algo que era algo simple, algo mínimo, algo que en todas las piñatas pasa, a los niños ganan o pierden, no les pasa nada, es formativo, en la vida se gana o se pierde. Queremos de verdad que se ponga mano dura a estos agresores porque si no estas situaciones se van a seguir acrecentando y en ningún momento estamos dejando un buen ejemplo a nuestra niñez que es lo más importante. Estos niños que presenciaron ese acontecimiento están aprendiendo que las cosas se solucionan a golpes y eso no está bien. La verdad, fíjense que me da mucha pena que haya sucedido esto con nuestro amigo Tony Tambor. Nunca nos se ve tocado. Espero que las autoridades hagan lo que tengan que hacer con estas personas porque la violencia no debe de existir en ninguna parte. Bueno, como miembro de la comunidad artística me parece muy importante hacer un llamado de atención de este fenómeno que implica la violencia porque no es un problema que le suceda a los payasos únicamente, es algo que nos vamos a enfrentar como sociedad. La ciudad está creciendo y creo que es importante poner atención, ser serios en un problema tan grave de cómo manejar la frustración. Entonces, a los que sean responsables, pues que paguen lo que tengan que pagar y a los que son responsables de hacer algo, que pongan atención y que solucionen el problema. Esa es mi opinión. Por favor, somos humanos y merecemos respeto. Y pues ustedes saben que nuestra labor es digna y es muy bonita. Y pues nada, nos merecemos esto. Y con el favor de Dios, Tony y su staff, yo sé que van a estar bien. Todavía esta persona amenaza, amenaza al compañero y le dice que se va a arrepentir. Y en el momento llegan y lo empiezan a golpear. Y en dónde termina que nuestro compañero Tony Tambor está internado en el Hospital General, en el área de urgencias, con riesgo de incluso perder el ojo.